Para optimizar al máximo el funcionamiento del sistema E-Tech Plug-in Hybrid, Renault ha desarrollado una caja de cambios automática específica. Es el punto central del sistema. Los motores eléctricos y el motor térmico están en contacto directo con ella. Las velocidades se engranan automáticamente en el momento adecuado, teniendo en cuenta el estilo de conducción y todos los parámetros que permiten aprovechar al máximo las prestaciones de la tecnología E-Tech Plug-in Hybrid. Al soltar el pedal del acelerador, el motor eléctrico ya no impulsa la rueda, sino que se convierte en un generador de electricidad, permitiendo que se cargue la batería de tracción. Compacta, la caja de velocidades automática dispone de dos modos de conducción. El modo T permite conducir con un freno de motor idéntico al de un vehículo térmico. El motor B permite conducir amplificando la frenada regenerativa y aumentando así la retención del motor. Ideal en la ciudad o en atascos, al dosificar el levantamiento del pedal del acelerador, se puede gestionar la desaceleración del vehículo.